Y la cosecha de Ram Chargers nunca se acaba Y la cosecha de Ram Chargers nunca se acaba Pues si me las estás pidiendo y me las estás pidiendo flamantes Déjame decirte que ahorita mi buen Tony y mi George me dijeron Viejo, conseguimos una supernavesota, la encontramos en un garage muy especial Y es que esta camioneta es modelo 90, pero vienen cosas muy especiales en esta Viejo, ahorita en la carretera, debido a que estas eran las llantas originales de 1990 1990 tuvieron una situación, los dejó en la carretera Pero ya es hora de ponerle los neumáticos nuevos Porque tienen caducidad estos neumáticos Sin embargo, bueno pues como te podrás dar cuenta Una camioneta, ¿por qué trae los neumáticos originales? Porque trae 57 mil kilómetros Esta camioneta prácticamente no se usaba para nada Y mira, aquí son las muestras de que estas camionetas Que además que fueron muy bien hechas Tienen todas sus marcas de origen Flamante Mi George, te rayaste con esta búsqueda La verdad Y es que esta camioneta se va a vender Mucha gente me pide con bajo kilometraje Y este tipo de vehículos son especiales porque se les vende A ver papá Ahí está su plaquita Camioneta Mira los empaques Esas camionetas muchas veces las buscan por el kilometraje bajo Y es que así como está la vida de los asientos del volante en las partes inferiores Pues también se conservan Bueno pues mira, aquí están los signos inequívocos de que esta camioneta estuvo muy bien tratada Pues este es 1990 Pero hay una situación ¿El precio de esta camioneta mi George? De 180 mil pesos 180 mil pesos El bajo kilometraje vale Y esto lo vamos a vender así Si ustedes, si no sale el tirador Si no sale el gallo Que va a querérsela llevar Bueno pues simple y sencillamente Para el... ¿Qué te gusta? Le damos el 15 de agosto Si el 15 de agosto no se ha vendido Pues se va a rifar Así es que le vamos a hablar a mi buen George Los teléfonos están apareciendo Dale su teléfono mi George Mi número es 56 15 60 94 42 de la Ciudad de México Oye viejo, ¿tú ya tienes cuántos años haciendo rifas? Llevamos dos años haciendo rifas Ok Y este... Y aquí en Guadalajara tenemos a muchos compañeros Ajá Como Rifas Gallito Rifas Guadalajara Que igual se dedican a la rifa de autos Y los han apoyado en la venta de los boletos y todo eso Exactamente Entonces es Con una garantía y seguridad Que todo es muy legal Y es con la Lotería Nacional Lotería Nacional Solo 100 participantes en caso de que no se vean Ah, perverso Eso me gusta porque de repente hacen Yo quiero con mil participantes No, espérame papá No, nada más somos 100 los que estamos entrándole al quite Y bueno Si para el día 15 de agosto no se ha vendido No, si está flamante Yo sé papá Yo sé Ve nada más esto Pues está flamante Y es que estas casi no las usaban Porque si Es cierto No es una camioneta De uso a diario Pero hoy ya se convirtió en una camioneta de culto Y eso me emociona muchísimo Pues ahí estás viendo los interiores Tablero Los asientos Y es que el valor del original Para mí es grandioso Pues ahí están sus interiores Amigos de Chicago Amigos de Los Ángeles Lista para mandarla Al otro lado Les recuerdo que esta Este puede circular perfectamente En la Unión Americana Con las placas De origen Sin problema Únicamente le pone su seguro Y listo Y debido al estado De la máquina Pues ahorita la prendemos No me acuerdo Tony La prendemos ahorita Pues ahí está Su tremendo maquinón 360 Que trae Bueno Más de 350 caballos de fuerza Una cosa impresionante Ahí está su guata Calcomanías Gráficos La lámpara Esos casi no hay Ahí vamos a encenderla Uy nada más eso Es un reloj Un reloj suizo Flamante la camioneta Pues el teléfono Está apareciendo en la pantalla Tony A ver vamos a ver los documentos Aquí está toda su documentación Mira el manualito Qué bonito Ahí está La carta factura La carta factura Para sacar las placas Estas usadas Su factura original Dos dueños me dices Ahí está Abel Andrade ¿Cuánto costó? 57 millones de pesos Estamos hablando de 1990 Pues ahí está Y bueno pues ellos están En línea del señor de agencia Ah perfecto Bueno pero Eso viene la secuencia de propiedad Con todo legal Tenencias desde nueva Tenencias desde nueva Pues qué buen hallazgo Ten mi Tony Qué buen hallazgo te diste con esto Mi George La verdad es que está genial Bueno yo te quiero agradecer Que hayas llegado hasta este momento Del video Y te recuerdo Que si alguien está buscando La mejor Ram Charger Que puedan encontrar Por su dinero Pues es hora de hablarle al George Y si para el día 15 de agosto No tiene nuevo dueño Bueno pues así de sencillo Se va a rifar Llámale Y aparta tu boleto Porque solamente van a ser 100 participantes Compártelo este video A los amantes de Ram Charger A los amantes de Mopar A los amantes del Carnero Que ya están enloqueciendo Por tenerla en su casa Ahí está mi George Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!